Hasta ahora, no hay problema, disfrutando con nosotros. Déjame decirle que el hashtag de hoy es El Madrid sin cristiano es como pool party sin chicas. ¡Qué chale! ¡Órale! ¿Ve? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ha aburrido? Y aquí Marcos Herrera dice Le hubieras dejado las orejas a Alba, se veía bien cómodo. ¡Ay, qué chale! ¡Se veía muy linda! No, para nada. ¡Eder! 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 ¡No! Ya nosotros con los dicen Madrid sin cristiano Ahora lo que me dijo la arbitraja en América. Es como Google sin internet, o como el mundo sin el papa, o como Superman sin su capa. ¡Ejé! ¡Ay, de la corriente, ganando y todo! ¡Buenito verso! Coca Morales dice El Madrid sin cristiano, no penalty, no party. Muy bien, ese me gustó. Muy bien, Coca. Bueno, y aquí nos ha llegado eso, José, dice el Madrid sin cristiano, es como irte al mall sin dinero. ¡Muy bien, Ulises! Sí, no, uno ahí, Windows Topping. Interesante de entrevista, es un tipo muy simpático, dice cosas de repente un tanto descabelladas, es famoso Sergio Ramos, además de por qué es un estupendo jugador, porque de repente dice cosas chistosas. Vamos a rescatar algunas de sus declaraciones más llamativas en esta entrevista y vamos a sacar un poquito de contexto, ¿no? ¡Vámonos a ver! ¡Sergio Ramos, empezamos! A ver, esas niñerías, qué gente veterana como Piqué deberían evitar. Eso lo dijo... Yo te voy a decir, yo entiendo que lo de Piqué, que le encanta estar en la char y todo eso, me parece que es buenísimo. No, porque además la gente tiene acceso a ver algunas cosas que normalmente no puede ver. También sé que a veces le pasa de la raya a Piqué porque le pega duro al contrario. Se ganó su niñería, entonces. Más o menos sería así, ¿no? Ahí está, las niñerías. Las niñerías de Piqué, según Sergio Ramos. Así es como se ve común. Eh, vamos con otra frase de Sergio Ramos, que le preguntó, le preguntaron esto. ¿Qué preferirías? ¿Un bebés con Piqué o beber champán en los pectorales de Tomás Huash? Tomás Huash es un periodista español. Le preguntaron qué preferiría. Imagínate, además, qué cosa. ¿Qué pregunta, no? ¿Un bebés con Gerard Piqué o tomar champán en los pectorales? ¿Cómo se va? Bien, hijo. Le dieron bebés. Champán en los pectorales de Tomás. Pero antes le haré la jera. Antes le haré la cena. Antes le haré la cena. ¿Qué le depila? Eh, Andalú. ¿Qué le depila? Exactamente. ¿Qué le depila? ¿Qué le depila? ¿Qué le depila? Entonces, este, prefiere... Eww! Este es Tomás, ¿no? ¿Lo podemos depilar? Y luego le echan champú Y ya imágenes de cómo le llega Ahí sí ya lo vemos Porque eso ya sería bastante desagradable Otra de las frases que salieron de esta entrevista Fue que le preguntaron si hubiera jugado en el Barça Llevaría tantas expulsiones Y dice, bueno, como no hubiese No hubiese jugado en el Barça Lleva 10 títulos con el Real Madrid 3 de Liga, 2 de Copa del Rey 2 de Supercopa de España 1 de Champions League Y debería estar pensando en los títulos que no lograste ganar Muy bien, un comentario más Le preguntaba del asunto de su infancia y demás Y que él estaba entre ser torero o ser futbolista Y una le pregunta a Sergio Ramos a su madre Bueno, mamá, mamá ¿Qué quiere queje a mi vieja? Queje a torero, queje a futbolista Y la madre que le ha respondido No sea tonto ¿Qué duele mero? Un balonazo que una cornava ¿Qué te va a doler hermanos? Te peguen un balonazo en la Gertrudis o una cornava Claro Bueno, eso es de con la futbolista, ¿no? Sí, exactamente Vamos a recordar como en alguna ocasión le dieron un balonazo Ahí en la Gertrudis o una cornava Bueno, y mira, mira Pero Rafa se ve hace eso Pero Dios Sus lindos rostros Claro, güey El suelo fue a dar Pero imagínate a Sergio Ramos si hubiera sido torero Esto le hubiera sucedido Mira nada más ¡Órale, hijo de Dios! ¡Órale, hijo de Dios! ¡Ya fue una vida! ¿Qué duele más? A ver ¿Y mira cómo quedó? ¡Pregúna! ¡Esmayado! Imagínate No, no, bueno, fue De hecho Sí fue inteligente No fue inteligente tomando la decisión de ser futbolista Muy bien De hecho, este carnal falleció, fíjate No, no No es cierto No, Poncho, no es verdad Si no, no nos hubiéramos puestos aquí Nosotros solamente ponemos a la gente que el aire viene La vida Ah, bueno, resucitó y aquí ya nos pongo tranquila No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Ahorita acompaña Rosana Franco, Concho Vera y yo Alma Galindo Y bueno, nos arrancamos de una con el hashtag del día Ahí te va Ahí te va ¿Ves que tienes? Va a remontar a la América Yo tengo fe De tu madre Eso ¡Wow! Gracias Saludos a todos los estudios ¿Quién es fe? De regreso trabajando ¿Quién es fe? Tú, güey ¡Hola, güey! ¿Y más? Gracias, amigos de ti ¿Qué? Anda A ver si le da la vuelta A ver si le da la vuelta A ver si le da la vuelta En realidad, por supuesto Que le esperas el último que muere Creo que a ti les le cuesta muchísimo trabajo Jugar la ofensiva Lo suyo es, pues, defender y contragolpear Pero, sin embargo Las cosas siempre pueden suceder en el fútbol Voy con ti Pablo, con la entrevista cerrada ¡Sáquenle! ¡No, no, no! Híjole, primero Tengo un machín Muy sacio ¿No, no, no, no? ¡Sáquenle! 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 ¡Sáquenle!